hay una cosa que yo empecé a usar en css pero porque salían nuevas y después ya dejé de utilizarlo porque ya dejé de hacer front que viene a hacer todo el mundo de la media queries pero he visto había una evolución en estos años que ha sido brutal y tú me has enseñado que se puede hacer no sé qué que se puede hacer no sé cuánto que se puede hacer cuando sé cuánto cuénteme nuria que se puede hacer que para qué están estas media queries claro porque tú seguramente usaste media queries para lo típico del tamaño de claro en mi época empezaba el responsive los móviles entonces era vamos a hacer la versión móvil no era ni mobile first era mobile second era mobile hay una versión móvil no tienes que hacer zoom out pues hoy en día hay media queries para muchas cosas y muchas veces no conocemos todas las que hay y vamos a echarle un ojo venga a todas las posibles variantes venga que se puede hacer media queries puedes ver muchísimas cosas según hay algunas esto lo podéis ver a el nivel en el que están baja hay algunas que nos aún están como en fase muy early hay otras que están deprecadas como el device hate o wizz y tal pero hay otras interesantes como por ejemplo el tema de me gusta mucho la del pointer que hace una media query con pointer el pointer te dice como de preciso es si estás en un ordenador pues tienes un usas un mouse entonces va a ser muy preciso no pero si estás en el móvil no tienes un un pointer tan afinado no tienes tienes el dedo el dedo que bastante gordo medio gordo entonces podrías llegar a según el tamaño del pointer pues yo que sé meterle un padding extra a un botón para que sea como más fácil de clicar en es un mágico lo que es esta revolución y hay que hay más hay el tema de preferencias por ejemplo si no si no quieres que se animen mucho las cosas no prefieres reduce motion si prefieres contraste lo que hablábamos de en otros vídeos de que hay usuarios que necesitan les va mejor mucho contraste para leer y otros usuarios que les va mejor menos contraste pues también hay un medio correcto para esto baja y claro todo esto aquí entiendo por ejemplo el que prefiere menos motion lo que prefiere menos contraste esto lo coge del sistema operativo con el dado que tienes en tu móvil de la preferencia de tu motion o del mac o el windows es a donde lo vienen a coger aquí tu página web si en los navegadores también puedes puedes setear algunas preferencias a nivel de navegador o a nivel de sistemas y también hay el tema de de la rotación de si estás en portrait y line skype esto esa tenía esa esa yo la he vivido pero esto no se usa mucho tampoco y va bien y no sé hay hay muchas muy curiosas orientación de conectadas monocromo hay cada locura para que colores invertidos quien o sea siempre ha habido en windows este inverted sim el tema con los invertidos que no es el esquema de colores invertidos es feísimo pues al final es como un tema oscuro no tengo oscuro sin cuidar un tema oscuro de barato de gratis de pobres bueno hay gente que lo lee mejor entonces antes cuando no no había tanto tanta proliferación de tema oscuro pues igual tenía más sentido que se añadió hace poco no estuviendo aquí añadido en media que eres level 5 este nivel 50 más que el level 4 de arriba del hover el hover me parece algo más común este también mola no porque en un ipad o en un iphone o un móvil claro no puedes hacer hover entonces está muy impensado o sea están muy impensadas pero tú aquí me querías hablar de una de especial no de una media especial te quería hablar de la de prefer prefer que el skin vale que sirve para cambiar de adaptarnos a las preferencias del tema para que estoy leyendo si es tema light o tema dark está guapo exacto pues cuéntame cómo funciona esto pues muy fácil vamos a ver el css simplemente que te has preparado un ejemplito y todo si esto es un repositorio entiendo que lo hemos hecho en github está público está público tenemos al link vale pues es una media query más la tenemos aquí entonces qué hacemos aquí lo que hacemos es ajustar unas variables de color para que lo podemos usar en cualquier parte de nuestro css vale antes de nada sé que tú sé que te estás pasando por la cabeza ahora mismo de oye me estás metiendo en este código que esto que un guión que estas variables que estas cosas no estoy entendiendo nada me estás explicando media queries pero que esto este contexto aquí muy rápidamente muy resumen y un poquito de perdón promoción a la vez hemos lanzado hace poco el curso de tema light dark theme tienes enlace por aquí en la pantalla y en la descripción donde explicamos cómo poder tener este tema oscuro y tema claro en tu web de manera accesible y que respete al usuario y sobre todo que se vea guay que no sea el tipo invertir color y que se vea cutre entonces el enlace por aquí ahí explicamos más esto al detalle pero importante aquí es la línea número 11 esta media query que estamos haciendo que nos está contando nuri ahora mismo pues así de fácil podemos ajustar los colores y si vamos a ver el ejemplo a podemos ver que si cambiamos nuestra preferencia del sistema que tenemos aquí se cambian los colores y ojo que también se cambian las imágenes es decir es que me dará vale vuelvo para atrás y está muy guapo claro es que si no el fondo aquí hay un fondo blanco de las fotos estas en los profesores en el javi en el rap y la nuria no sí estamos un poquito cambiados pero bueno entonces claro si estuviese en tema negro con esas fotos blancas nos daría el destello pero a poner unas fotos también en negras hicimos una sesión de fotos pasé mucho más tiempo del que quieres reconocer buscando gente que se apareciera en nada nuria pero en nada hombre un poquito sí no la chica lleva el pelo igual en nada pero 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 la gracia es que si vamos vamos a ver cómo se carga esto vale porque dices bueno claro pues cambiar una imagen según la media query no cambiar la imagen de fondo ya está pero ojo que aquí hay 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 cositas interesantes cuéntame vale vamos a ver la en network ajá recargamos la página y vemos que se han se han bajado aquí las fotos de los teachers vale las las de tema claro se va se han bajado un montón de imágenes más que son las de cursos que tenemos abajo vale y si yo ahora cambio al tema oscuro pero que es esta magia esto lo ha hecho con media square media queries o hay javascript por medio no hay javascript pero hay media queries en el html enséñame esto me está explotando la cabeza nuria como que media queries en el html que estamos que es esto tailwind como que tailwind un poco de respeto esto igual habéis visto algo parecido para cargar distintas imágenes según la resolución el típico ejemplo de una de cargar una imagen para la pantalla retina o una imagen más pequeña para móvil si al final es el mismo principio no tenemos un elemento de pictures y tenemos varias surs para la misma imagen entonces según la media query pues esto media query perfect color scheme dark cargó la imagen oscura y si no pues cargó la por defecto que es el tema claro de segunda media queries en el html pero después de que esté esto y esto no conocía pues no lo sé pero hace ya hace tiempo está el prefer color scheme es un poco más reciente pero el tema de media carga de imágenes distintas según el device puede hacer todo entiendo que voy a hacer cualquier media query o sea tanto puedo poner esta de prefer color scheme como puedo poner device orientation efectivamente o sea si tengo el móvil así que se me pone imagen si lo giro así otra imagen claro al final sí también según la resolución de la pantalla no del del ancho la si es si es retina o no lo que más me ha sorprendido es que esto no se carga claro esta es la ventaja no porque si no pues eso lo podríamos hacer con css pero estaríamos cargando el doble de imágenes y eso no lo queremos especialmente cuando queremos optimizar para móvil el tamaño de la imagen imagínate eso o sea si se tienen que cargar todas las imágenes no nos sirve de nada y pregunta se pueden hacer permutaciones o sea imagínate ahora estamos en en un mac en una imagen con una pantalla mega retina y queremos una imagen de revolución guapa entonces ahí queremos decirle bien en tema negro quiero que tengas esta imagen en tema blanco esta otra imagen de alta resolución pero después en móvil en tema negro quiero tengas esta imagen de menos resolución pero en tema negro y lo mismo en tema blanco se puede permutar también de esta forma yo imagino que sí al final una media queries puedes juntar las iguales lo haces en css yo creo que aquí y google de la misma forma poniendo un ant y lo que sea no lo he probado pero yo creo que sí magia cómo pasa el tiempo cómo avanzan las tecnologías y cómo queda esto de bonito yo creo que si no y hasta un suscríbete si no lo estás y así ya lo estás no te des suscribas sigue suscrito y dicho esto muchas gracias por ver este vídeo like suscríbete no lo está ya lo hemos dicho y nos vemos en el siguiente vídeo no nos vemos en codelit y ahí nos vemos y en los espejos chao no 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 no